Quiero resaltar ante todo en esta actividad que se realiza el Sábado 29, la organización que se ha llevado a cabo para este evento y el trabajo en conjunto que se han realizado entre las distintas instituciones de salud, como por ejemplo CEP, el Área Municipal de Salud, el Hospital, el Área Departamental de Salud, Cruz Roja. Creo que esa es la forma de ir trabajando y abordando cualquier problemática que tenga la sociedad, es trabajarla en conjunto desde los distintos ámbitos y las distintas instituciones que trabajamos para la prevención de la salud. Siempre apuntando a prevenir todo este tipo de cuestiones que por ahí, si no se trabaja desde el principio y no se trabaja en forma coordinada, es difícil.